¿Se logra ver las diapositivas? En esta semana trataremos el tema de lo que es la atención inmediata del recién nacido. Pues como tabla de contenido vamos a tratar tanto definición de esta atención como su importancia. Los factores de riesgo perinatales, incluso también vamos a evaluar algunos prenatales que tienen relevancia para lo que es esta atención inmediata. También vamos a evaluar lo que es la anticipación de la atención inmediata y su importancia de las cuatro preguntas prenatales antes del parto. La valoración del recién nacido, un pinzamiento tardío de cordón, qué evidencias tiene y pues el contacto piel a piel, que es un procedimiento de importancia. Sí, no hay problema de espacio. No, solo que al proyectar creo que proyecté otras diapositivas, una versión anterior de las que tenemos. Disculpen, ahorita lo cambio. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Proyectalo con F5. Bueno, continuando con lo de la tabla de contenidos, pues tenemos las evidencias de un pinzamiento tardío de cordón umbilical y pues el contacto piel con piel, la importancia de este procedimiento. Siguiente, por favor. Bueno, como definición, ¿qué entendemos por atención inmediata? Pues la intención inmediata es un conjunto de procesos dirigidos a prevenir posibles daños en este neonato y anticipar los requerimientos que necesita cada nacimiento individualizado y que garantice una atención de calidad en este recién nacido. Pues como nosotros sabemos, un recién nacido enfrenta muchos peligros, tanto como pérdidas excesivas de calor, riesgo de aspiración de líquido apneótico y pues necesita la adaptación de sus funciones a este nuevo ambiente. Ahora, ¿cuáles son estos objetivos de esta atención inmediata? Pues principalmente priorizar el bienestar del recién nacido, defender tanto sus derechos, interferir lo mínimo necesario en la adaptación a la vida extrauterina, facilitar y promover el apego a sus padres, como el hecho de que vamos a tomar más adelante lo del contacto piel con piel, proporcionar la lactancia materna y para ello respetar las preferencias también de los padres. Sin embargo, es importante educar a los padres y dar pautas de signos de alarma que pueda presentar el neonato para los cuales necesite a traerlo a estas atenciones. Y lo principal de esta atención inmediata es prevenir las complicaciones futuras o problemas grandes que puede presentar y brindar los tratamientos necesarios que necesite este neonato. El MINSA, en su resolución ministerial del 2013, ya creó la norma técnica de salud para la atención integral de la salud neonatal y en esa parte nos hemos basado tanto en atención. Siguiente, por favor. Ahora, nosotros para evaluar una atención inmediata hay que tener ciertos factores de riesgo, tanto prenatales, que vendrían a ser tanto una edad de la madre superior a 36 años o menor a 16 años. Antecedentes de hijos que ya han tenido problemas médicos o que han tenido bajo peso al nacer. También carencias en las atenciones prenatales como que han faltado sus controles o que estos pacientes de repente presentan un riesgo de ruptura de membrana apniótica, las cuales no han sido detectado por una ineficientes o unas insuficientes atenciones prenatales. Problemas de salud previos en la madre, como puede ser VIH, diabetes, epilepsia, el alcoholismo, el uso de drogas por parte de la madre y infecciones congénitas, como puede ser una toxoplasmosis, roviolas, citomegalovirus, herpes. Y los factores de riesgo también pueden ser perinatales. ¿A qué consideramos perinatal? Consideramos perinatal cuando hablamos entre el tiempo desde la segunda semana de gestación hasta siete días posterior al nacimiento. Y qué factores de riesgo hay para esta atención, pues la prematuridad y pues podemos considerar un prematuro menor a 37 semanas, siendo clasificado por rangos de repente un prematuro, este, un muy prematuro de 28, de 28 a 32. Un prematuro, un prematuro tardío o moderado que es de 32 a 37 y un extremo prematuro que ya es menos de 28. El bajo peso al nacer, que este puede ser causado por múltiples etiologías, tanto infecciones maternas como habíamos visto en la parte anterior de los factores prenatales, embarazos múltiples, gemelares, trillizos, etc. El consumo de drogas o la malnutrición de la madre con déficit en lo que son las vitaminas necesarias, como puede ser el ácido fólico, etc. Ahora, otro de los factores perinatales muy importantes son los problemas respiratorios, tanto un distrés, un síndrome de distrés respiratorio, una insuficiencia respiratoria que pueda proceder. Otros problemas como son las apneas, que pueden haber pausas prolongadas de esta respiración que ocasionen factores de riesgo para lo que son este problemas más adelante, tanto una hipoxia cerebral, etc. La asfixia perinatal, que es una de las causas principales de mortalidad en neonatos, una puntuación baja del test de Apgar, que más adelante se hablará de este test, que nos permite evaluar cómo está el recién nacido. Y una puntuación baja nos indica como riesgo de poder presentar un problema más adelante. También problemas metabólicos que pueda presentar este bebé o de repente una hipervelolemia elevada que pues tiene alto riesgo de padecimiento para lo que es este parálisis cerebral. Siguiente, por favor. Ahora, también tenemos que evaluar este cuadro, que son factores de riesgo perinatal que aumentan la probabilidad de que necesitamos reanimación neonatal. Y estos también podemos tener lo que son los factores previos al parto y los factores durante el parto. Previos al parto, pues tenemos tanto como la edad gestacional, la preeclampsia o euclampsia, la hipertensión previa de la madre, embarazos múltiples, oligodramios, por ejemplo, la macrosomía fetal también genera un aumento de la probabilidad o malformaciones o anomalías fetales significativas. Y también la no atención prenatal, puesto que esta atención nos va a permitir evaluar el riesgo futuro y ver con controles lo que es el desarrollo normal de estos fetos, que en este momento ya van a ser neonatos. En cambio, y existen los otros factores de riesgo, pues que ya son durante el parto, que puede ser como un parto por una cesárea de emergencia, o partos asistidos con forces o ventosas, que ahorita ya está totalmente en desuso, felizmente, porque pues es un factor de riesgo para múltiples complicaciones del futuro. La presentación podálica o en algas también. Una frecuencia cardíaca fetal categoría 2 o 3, la anestesia general en la madre, hemorragias durante el parto, que no solo le van a generar complicaciones al neonato, sino que también posteriores a la madre, o la administración de narcóticos de la madre, un líquido amnótico ceñido, teñido con meconio, etc., que pueden ser evaluados. Siguiente, por favor. Lo que es la anticipación de la atención inmediata y la importancia de las cuatro preguntas prenatales antes del parto. Bueno, en la primera, la determinación de la edad gestacional es importante porque se utiliza para determinar el crecimiento endoterino, para tomar decisiones terapéuticas, también para predecir la morbilidad o mortalidad en un recién nacido. Y bueno, después de nacer, se realiza el test de Usher en recién nacidos cercanos al término, y el nuevo score de Valar en recién nacidos prematuros, que se va a explicar más adelante. En lo que es la segunda pregunta, los tipos de líquidos ya se han contrastado con la presencia de complicaciones neonatales, y se encuentra que en medida que el líquido amnótico incrementa su coloración, también impregnación de meconio, existe mayor incidencia de complicaciones neonatales, mientras que cuando el líquido es más claro, se puede afirmar que existen mayores nacimientos normales. En lo que es la tercera pregunta, bueno, para también verificar la disponibilidad de medicamentos, de insumos y material médico, así como también el funcionamiento adecuado de los equipos para realizar la atención inmediata neonatal. Y en la cuarta pregunta, bueno, para saber factores como diabetes, que haya habido diabetes materna, que haya habido hipertensión arterial inducida por el embarazo, o sensibilización RH, en sí para estar preparados ante cualquier complicación. Siguiente. La valoración de recién nacido y pasos iniciales de atención inmediata. En la valoración, bueno, primero va a estar el estado natal, con la anamnesis, también el estado vital y brindar la asistencia inicial. Y en el estado clínico posterior se va a hacer la estimación de la edad gestacional. Bueno, con el score de avalar, que evalúa los elementos de madurez física y neurológica, otorga un puntaje. También se analizan los elementos desde el punto de vista de la madurez neuromuscular, como son la postura, el rebote de los brazos, el ángulo popliteo, el signo de bufanda, o los signos de madurez física, que también evalúa el anugo, la superficie de plantar, la piel, el oído, ojo, los genitales. Y otro que existe es el método de Usher, que se utiliza fundamentalmente para los recién nacidos acercados al término, sobre las 36 semanas, y evalúa cinco signos clínicos, y tiene una concordancia de más o menos dos semanas, y tiene fácil realización. Y este se va a juntar con lo que es la cartilla en la historia clínica. En lo que es la clasificación, se clasifican según su edad gestacional, recién nacido pretérmino, término y postérmino, pretérmino menos de 37 semanas, término de entre 37 a 41 semanas, y postérmino 42 semanas o más. También según el peso para la madurez estimada, los que son adecuados para la edad gestacional, entre percentiles 10 y 90, los que son grandes para la edad gestacional, superior al percentil 90, y los pequeños para la edad gestacional, inferior al percentil 10. Y también se realiza la exploración completa como examen físico. Siguiente. Ahora, en los pasos iniciales de atención inmediata, se debe verificar en sí la presencia de respiración o llanto, también el tono muscular, la edad gestacional para decidir las intervenciones que se van a aplicar. También la prevenir la pérdida de calor por contacto y evaporación, y consiste en sí en colocar el recién nacido en forma inmediata sobre el vientre materno por el personal que está teniendo el parto. Y luego el equipo de atención natal se encargará de secarlo con un campo precalentado. También se realiza la aspiración de secreciones de las vías aéreas, que no debe ser realizado de manera larga, solo en caso de que las secreciones produzcan en sí obstrucción de las vías aéreas. También realizar el contacto piel a piel, que se aplica si la madre y el recién nacido se encuentran en buen estado, y consiste en colocar inmediatamente el recién nacido sobre el vientre materno por el personal que está atendiendo. Y, bueno, como ya mencioné, se encargan de secarlo con el campo precalentado. También identificar al neonato, en sí registrar sus datos en un brazalete. Debe realizarse en sí en presencia de la madre antes de salir de sala de partos. También la profilaxis de infección ocular, que se usan gotas de tetraciclina o eritromicina. Y, bueno, se aplica una gota en cada saco conjuntival, pero ese procedimiento no está indicado en los nacimientos por cesárea. También prevenir la enfermedad hemorrágica. Se aplica vitamina K, un miligramo en recién nacidos a término, y 0.5 miligramos en recién nacidos pretérmino, por vía intramuscular, en el tercio medio de la cara anterior del muslo. También se aplican medidas del cuidado de cordón, verificar en sí la presencia del número de vasos normales en el cordón umbilical, y colocar una gota de alcohol y cubrir con gasa estéril. También se realiza la somatometría, que es la medición del peso, de la talla, del perímetro cefálico, y del perímetro toráxico del recién nacido. Y todos esos datos se registran en la historia clínica no natal. También, como mencioné, se realiza el examen físico completo, en forma ordenada de cada sistema. Ahí también está incluida lo de la determinación de la edad estacional. El siguiente paso es realizar, bueno, registrar los datos en la historia clínica no natal. También se registra la puntuación de APGAR, que van a explicar más adelante. Y luego se concluye, bueno, vistiendo al recién nacido y trasladándolo junto con su madre al ambiente del porperio inmediato, donde se deberá continuar con la evaluación de la temperatura, también de los signos vitales, y se debe brindar toda la información a la madre sobre la técnica de lactancia materna, y también continuar con la identificación de signos de alarma y cuidados del neonato. Siguiente. La siguiente pregunta es sobre el pinchamiento tardío del cordón umbilical y la evidencia. Primero definimos el pinchamiento y corte precoz del cordón umbilical, el que se realiza por los primeros 60 segundos tras el parto. Y el pinchamiento y corte tardío es el que se realiza al menos un minuto después del parto o cuando ya han cesado las pulsaciones del cordón. Este se utiliza principalmente en recién nacidos sin complicaciones y al tiempo que se inician los cuidados básicos del recién nacido. Se han realizado muchos estudios y discusiones y debates sobre cuándo hacer el pinchamiento, pero no existe todavía un convenio para saber cuál es el mejor momento del clampaje del cordón. El pinchamiento del cordón es una técnica que se realiza en la tercera etapa del parto para interrumpir la circulación de sangre entre el feto y la placenta. Porque al nacer la placenta todavía sigue transfundiendo sangre al bebé, por lo que el momento de pinzar el cordón supone un aumento de volumen de sangre y también aumenta el flujo a los principales órganos como los pulmones. Esto mejora la dotación de hierro y ese efecto es principalmente importante en lactantes que viven en entornos con pocos recursos en los que hay un menor exceso a alimentos ricos en hierro. Siguiente, por favor. Los beneficios del pinchamiento tardío está primero aumenta el volumen de sangre y mayor estabilidad hemodinámica. Esto conlleva una menor cantidad de transfusión de sangre. Estudios realizados muestran una reducción del 52% de la tasa de transfusiones y también ayuda a mantener una mejor vasodilatación pulmonar sistémica y del cerebro o de los intestinos. También existe una disminución de la hemorragia intraventricular, principalmente en los productos pretérminos, en un 62%, y esto confiere mayor estabilidad hemodinámica después del parto, disminuyendo la morbilidad neonatal. Y entre los principales beneficios está el aumento de las reservas de hierro a nacer, tanto en recién nacidos a término y prematuros. Esto conlleva a menor anemia por aumento del hematocrito, hemoglobina y la ferritina a las 48 horas de vida. En estudios realizados, en una reducción de un 61% de la tasa de anemia. Esto puede ser durante los primeros seis meses o también probablemente hasta el año. Siguiente, por favor. También existe una disminución entre un 62% de la tasa de enterocolitis necrosante y una disminución de la sepsis neonatal en un 29%. Para las madres, existen diferentes revisiones de estudios que nos muestran que también es una recomendación para prevenir como tratamiento de la hemorragia postparto, pero existen también otros estudios aleatorios posteriores en mujeres y recién nacidos que no han demostrado diferencias en la tasa de la hemorragia postparto. Actualmente, las diversas organizaciones de la salud como la Organización Mundial de la Salud y la norma técnica actual del Ministerio de Salud recomienda realizar el pinciamiento tardío del cordón entre el segundo y el tercer minuto después del nacimiento y en algunos casos hasta que el cordón umbilical no tenga latidos después del parto. Después de ese momento empieza la asistencia esencial de recién nacido y solo se recomienda el pinciamiento temprano en neonatos que tienen asfixia o que necesiten un traslado inmediato para la reanimación. Siguiente, por favor. Entre las desventajas del pinciamiento tardío, lo principal es el aumento del riesgo de sufrir ictericia que necesitaría fototerapia, pero por otro lado existen otros estudios que muestran un riesgo de ictericia solamente de un 4.36% en neonatos que tuvieron un pinciamiento tardío del cordón umbilical en comparación con un 2.74% de los que presentan pinciamiento temprano, es decir, que no hay un riesgo significativo. La siguiente desventaja supone una polisitemia sintomática con acentuación de la viscosidad sanguínea. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es acerca del contacto de piel a piel. ¿Cuál es el procedimiento y la importancia? El contacto de piel a piel consiste en colocar el recién nacido boca abajo y en contacto con la piel del abdomen o el pecho de la madre después del nacimiento y luego taparlos como una manta precalentada. Entre las generalidades tenemos la postura, que es importante el contacto de la piel del niño con la de la madre y no debe haber nada entre ellos, no tener camisones, ni sábanos o toallas. Se puede colocar al niño un pañal y un gorro para evitar la pérdida de calor, ya que la cabeza representa una importante superficie corporal, por lo tanto si no se cubre aumenta el riesgo de pérdida de calor, también aumenta el riesgo de hipoglucemia y aumenta también el gasto de la termorregulación. Una vez que el niño, cuando el recién nacido esté sobre el abdomen o el pecho de la madre, boca abajo y con la cabeza ligeramente aladiada, se puede cubrir ya ambos con la manta o una toalla precalentada encima para evitar la pérdida de calor. Siguiente, por favor. La duración debe ser no menor de 50 minutos, puede ser una o dos horas hasta que finalice el periodo de alerta tranquila que se encuentre recién nacido después del nacimiento. Si el contacto piel con piel ha sido interrumpido tanto por la situación clínica de la madre o del recién nacido, se reiniciará en cuanto sea posible y si no es posible, podemos iniciar el contacto piel con piel con otro familiar, generalmente el padre. Siguiente, por favor. Entre los criterios de exclusión, primero está el deseo expreso de no realizar el contacto piel con piel. También cuando existe un compromiso del recién nacido, se tendrá que hacer primero una valoración inicial si necesita estabilización y también consultarlo con el pediatra. Otro criterio de exclusión es cuando existe un compromiso del estado materno como en hipotensión o en shock y algunas causas clínicas como riesgo de pérdida de bienestar fetal o sufrimiento fetal con un APGAR menor de 7, diste respiratorio, depresión neonatal, líquido amniótico meconial o prematuridad menor de 37 semanas o que pesen menos de 2.200 gramos, anomalías congénitas, partos instrumentales, fiebre intraparto y también infecciones maternas de tuberculosis o VIH activa. Siguiente, por favor. En el procedimiento tenemos la primera fase del parto en donde debemos revisar la historia clínica de la gestante para determinar si cumple los criterios. También tenemos que informar a la gestante y a la pareja de los beneficios y también obtener la información sobre su deseo de llevarlo a cabo y evaluar de forma continua durante todo el proceso del parto y la expulsión, los criterios de exclusión. Luego tenemos la segunda y la tercera fase del parto y también el posparto inmediato. Aquí es importante mantener la temperatura de la sala del parto y también la intimidad, es decir, las puertas deben estar cerradas y también evitar el tránsito de personas y reducir al mínimo el personal necesario. Aquí primero retiramos el camisón de la gestante antes del nacimiento, dejando libre el abdomen y el pecho. Cuando ya nazca, recién nacido, con aspecto vigoroso, realizamos el contacto piel con piel sobre el abdomen materno en decúbito pronto. Siguiente, por favor. Debemos observar y secarlo bien con un paño caliente evitando sacar las manos y aquí veremos si presenta signos o los criterios de exclusión o signos, por ejemplo, signos de estrés, respiratorio, depresión neonatal o cualquier otra complicación que había mencionado anteriormente y en caso de que la presente, se realice la reanimación y debemos interrumpir el contacto piel con piel. Luego, se debe colocar la madre semi-incorporada abrazando al niño. El recién nacido con las extremidades abiertas y flexionadas y la cabeza aladiada y ligeramente extendida y apoyada sobre el pecho materno evitando la flexión e hiperextensión del cuello y debemos favorecer el contacto visual entre la madre y el niño. Luego, pinzar el cordón y cortar el cordón umbilical después de dos a tres minutos por nacimiento en condiciones de asepsia. También, cambiar el pañal inicial por uno seco y caliente para evitar la pérdida de calor. Poner gorro, pañal y cubrir y finalmente cubrir a ambos con una manta o una toalla caliente. Siguiente, por favor. Debemos realizar el test de APGAR al primer y al quinto minuto y si el APGAR es menor de siete se debe interrumpir el contacto piel con piel y avisar al pediatra y después tomar una decisión o si hay posibilidad de reanudarlo. Y si el APGAR es mayor de siete mantener el recién nacido sobre el abdomen materno. Se deben realizar algunos procedimientos es decir, por ejemplo la administración de profilaxis oftálmica como con tetraciclina o eritromicina y también la identificación del recién nacido colocando la pulsera tanto en el miembro inferior del recién nacido o en el miembro superior de la madre. Debemos prolongar el contacto piel con piel sin intervenirlo por lo menos 45 a 60 minutos y también se puede ofrecer y aconsejar a la madre la posibilidad de continuar con el contacto piel con piel en el postparto y explicándole a ella y a su acompañante los beneficios. Siguiente, por favor. Luego podemos pasar a la madre a su cama con el recién nacido sobre el abdomen para no romper el contacto y permitir si la madre lo desea que el recién nacido se agarre el pecho espontáneamente sin forzar la primera toma dejando que se mueva el pecho y ponga en marcha los reflejos de rayo como succión del puño la búsqueda y se puede facilitar el acceso pero es importante dejar que se realice el agarre espontáneo. Siguiente, por favor. La importancia y los beneficios primero los beneficios para la madre puede ser postparto inmediato en los primeros minutos de vida o a lo largo plazo. En el postparto inmediato es debido al papel facilitador de contacto en la liberación de la oxitocina endógena y esto favorece la concentración e involución uterina previene la hemorragia postparto y disminuye el sangrado. También estimula la eyección del calostro y aumenta la temperatura de las mamas disminuye el dolor de la incocitación mamaria que es la distensión de las glándulas mamarias con la retención láctea y con gestión mamaria y esto se produce en las 24 o 48 horas tras el parto. Entre los beneficios de los primeros minutos de la vida se da por la liberación de la oxitocina y el contacto piel con piel y esto ayuda a disminuir la ansiedad de la madre por el hecho de tener recién nacido con ella y le permite estar más tranquila. En los beneficios a largo plazo se va a producir disminución de la depresión postparto y el aumento de la autoconfianza y otros estudios demuestran que las mujeres que realizan contacto piel con piel hay un aumento del grado de satisfacción sobre la percepción del parto. Siguiente, por favor. En los beneficios para el recién nacido también son beneficios inmediatos en los primeros minutos de vida y a largo plazo. En los beneficios inmediatos son principalmente que favorecen la adaptación a la vida extroterina mejora la estabilidad cardiorrespiratoria del recién nacido facilita la termorregulación lo que disminuye el consumo energético esto disminuye el riesgo de hipoglicemia y mejora también la adaptación metabólica. También disminuye los niveles de estrés en el recién nacido por la disminución del cortisol en la sangre. Entre los beneficios de los primeros minutos de vida tenemos la disminución en el tiempo del llanto de los recién nacidos favorece el agarre correcto del pecho y el inicio precoz de la lactancia materna. En los beneficios a largo plazo favorece la colonización del recién nacido por los gérmenes maternos y esto va a ayudar a tener como un efecto protector frente a infecciones potencialmente peligrosas y tiene menor riesgo de infecciones. También mejora la reserva energética como consecuencia de la óptima regulación térmica y también el gasto de glucemia para el control de la termoregulación también es menor. Aumenta la frecuencia y la duración de la lactancia materna y esto va a conllevar a tener un efecto positivo sobre la pérdida de peso de recién nacido y también beneficia en el sistema inmunológico. Además, mejora el desarrollo infantil. También existen algunos beneficios que son para ambos ya que en estudios han demostrado que disminuye los días de hospitalización y también favorece el proceso de vinculación entre la madre y el recién nacido. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con la identificación como ya lo han descrito antes. También se puede utilizar un brazalete que debe llenarse antes del nacimiento y deberá contener la información de la madre con sus apellidos, el número expediente o historia clínica, el sexo, el peso, la fecha y hora de nacimiento para permitir registro fotográfico de un dato si es solicitado por el familiar. También se realiza la profilaxis ocular usando gotas oftálmicas con antibióticos y puede ser ectromicina, tetraciclina, gentamicina. Aplicando una gota en cada saco ocular este procedimiento no está indicado en el nacimiento por cesárea. En profilaxis de la vitamina K para evitar prevenir enfermedades hemorrágicas se aplica la vitamina K un miligramo en el recién nacido y a término y 0,5 miligramos en un recién nacido pretérmino por vía intramuscular en el tercio medio de la cara anterior del músculo. Luego tenemos la somatometría que es la medida del recién nacido donde se puede medir el peso, la talla, la longitud. Dentro del peso podemos evaluar el crecimiento de todos los tejidos del niño, se valora también la desnutrición aguda y en ningún caso se debe excluir esta medición. En los recién nacidos lo normal es de 2,500 a 3,500 gramos. En la talla este se realiza en la superficie plana y la persona que lo realiza debe lograr la extensión de más piernas sin forzarlas. También ayuda a valorar la displace de cadera y en los recién nacidos lo normal es de 48,53 centímetros. En el perímetro cefálico se realiza con una cinta flexible hasta alcanzar la circunferencia máxima. Se ajusta ligeramente alrededor del cráneo. Este también debe considerar que aumenta un centímetro durante el llanto y se realiza también a 48 horas después del nacimiento debido al cambio de morfología a la hora del parto. recién nacidos los normales 32 a 37 centímetros. Luego está el perímetro torácico. Se debe colocar al recién nacido en posición de cubito dorsal con los brazos a los costados. Se debe ajustar la cinta a la altura de los botones mamarios tomando en cuenta una línea peripendicular con el plano central del bebé. Luego tomar la lectura al final de la expiración. Se permite clasificar en el riesgo de moro-inmortalidad en los recién nacidos los normales de 30 a 35 centímetros. Luego también tenemos el perímetro abdominal que se realiza un centímetro anterior al ombligo también de acuerdo a la línea peripendicular con el plano central de recién nacido en lo normal es de 30 a 35 centímetros. También el segmento inferior se puede tomar como un pie de escuadra o de electrocánter del fémur hasta el talón. El recién nacido es de 17 a 21 centímetros. Luego la longitud del pie se registra desde el talón hasta el dedo medio del pie. Esto también ayuda en la medida para ver el crecimiento de los huesos guarda relación con el objeto corporal del recién nacido normalmente en los recién nacidos de 6 a 8 centímetros. La somatrometría es importante para poder evaluar semestre a semestre a los recién nacidos para ver su desarrollo correcto. Podemos ver la comparación de las medidas de recién nacido con las que se evalúan de semestre a semestre. Luego tenemos el test de APGAR que es un test para evaluar el cuadro vital del bebé. Este se realiza al primer minuto después de nacer para evaluar la tolerancia al proceso de nacimiento y al quinto minuto para la adaptabilidad al medio ambiente y su captación de recuperación. bueno vemos que evalúa los latidos cardíacos el esfuerzo respiratorio el tono muscular la irritabilidad refleja el color de la piel y la mucosa se da esta puntuación de 0 a 10 donde de 7 a 10 es un recién nacido vigoroso con condición satisfactoria de 4 a 6 es levemente deprimido con asfixia moderada o apnea primaria y donde podemos ver que es una asfixia leve de 6 a 7 donde se debe valorar al minuto y luego los 5 minutos luego una asfixia moderada de 4 a 6 se debe valorar del primer minuto los 5 minutos los 15 a los 20 y una severa cuando es menor de 4 es probablemente asfixia severa o grave considerada una apnea secundaria también se debe valorar al minuto 1 al quinto y a los 20 minutos bueno si la puntuación es 0 es muy probable que un estudio se dictamine que es el resultado de muerte en un recién nacido también cuando una puntuación es baja al minuto que a los 5 minutos obtenga un resultado normal no implica normalidad en la evolución también se debe considerar asfixia en el recién nacido por APGAR cuando este es menor a 3 por más de 5 minutos si presenta compromiso multisistémico por la hipoxia se dispone de un análisis de gales arteriales y si se encuentra asiduose metabólica en lo resultado esa es la fuente de información listo gracias gracias Gracias. Doctor, su micro está apagado. Bueno, sí, pues tiene razón. Muy bien, este, sobre el tema que he realizado, lamento pues no haberles comentado que habría que agregar esos papers que tienen que ver mucho con lo que ustedes han comentado. Entonces, para realizar la atención inmediata recién nacido, tenemos como le comentamos hace unos días, estar preparado y conocer ante qué parto o ante qué circunstancias o situaciones nos vamos a enfrentar, ¿no? Como ustedes bien claro dijeron, las preguntas que hacemos, ¿no? Si es a término o no, cuántos son y cómo está el líquido amniótico y otra más pregunta que ustedes estarán haciendo al ginecólogo. Pon la siguiente diapo, por favor. Ya, esa definición es cierta, está en la resolución del MinSA, en el cual, como ustedes ven ahí, trata de dirigir, ordenar, este, una serie de actividades para poder brindar a ese recién nacido ayuda para la adaptación a su nuevo ambiente, un ambiente intrauterino, donde hay calor, humedad, protección, todo, a salir a salir a un ambiente inhóspito, como es el medio ambiente de las alepartes, ¿no? Entonces, este, es importante conocer, como ustedes bien claro dijeron, los antecedentes para como, para como hacerme una idea de qué es lo que estoy esperando. Le pregunto al ginecólogo esa término, me dice, no, es prematuro de menos de 35 semanas, entonces ya yo cambio mi chip, saco y pongo otro chip para atención de un recién nacido prematuro. O si no, no me dices a término, tres días de semana, ah, ya, entonces pongo el chip de la atención de un recién nacido a término, ¿no? Y además les hago el resto de preguntas, ¿no? Vine con alguna malformación, viene algún problema, ya voy revisando, este, los, este, los antecedentes perinatales y perinatales, ¿no? Estar pendiente de eso. Entonces, es importante que nos hablen también de las formas como pierde calor. ¿Ya hicieron la clase de esa? ¿Han hecho la clase ya de manejo de la pérdida de calor? Hemos hecho la de balanza de biogero-electrolítico, donde mencionaban las pérdidas insensibles y todo. Ya, claro, esa es una forma. Pues hay otra en la cual se habla también de las formas como el recién nacido pierde calor. ¿No? Esa es esta, esa es la importancia. De repente lo van a revisar en algún momento, ¿no? Pero también están subidas ahí a la página de el, de la página virtual. A ver, permítame a ver si puedo optar por una diapos que tenía yo, que nos puede servir un ratito. Gracias. 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 Entonces, no sé si pueden apreciar ahí, son unas diapositivas de una exposición que yo hoy realicé sobre termorregulación. También tienen ustedes ahí la parte de, en la aula virtual, pero sería bueno conversar sobre estas diapos, ¿no? Gracias. 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 Bueno, entonces, ya que tenemos un poquito de tiempo, quisiera presentarles esta información, en el cual el objetivo de esta presentación era conocer un poco de los procesos anatómicos, fisiológicos, de cómo el niño termorregula, ¿no? Mecanismos de regulación térmica de recién nacido, identificar los mecanismos de pérdida de calor y conocer algunas intervenciones necesarias para evitar estos cambios en recién nacido. Y eso, obviamente, si no ayudamos a ese recién nacido, que tenga una buena, en la adaptación, el niño va a reprimir, se va a tener respiratorio, va a usar hipoacemia. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor, sí, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Ya, vamos. Siga un momento. Entonces, este, recordar de que, por ejemplo, esta investigación, Budín, este investigador, en los años 1907, por ahí, ya él estaba pensando de que estos recién nacidos, pero en la natura de menos de dos kilos y medio, de menos de dos kilos, ¿por qué se fue? Sí, doctor, disculpe, se le fue la presentación. Sí, doctor. Ahora sí, entonces, vamos a nuevamente presentar las diapositas. Bueno, entonces, estaba comentando sobre que ya se investigaba en los años 1907, en los años 60, en cómo es importante para mantener un buen ambiente térmico neutro, en el cual el niño no utilice su energía, no produzca energía o no gaste su energía para producir calor. Entonces, mantener un ambiente térmico neutro en un recién nacido es importantísimo para llevar a una buena adaptación en la vida extrauterina. Entonces, la temperatura del cuerpo es una medida del balance entre el calor que produce interiormente el cuerpo y lo que se pierde. Es un balance, una balanza. Entonces, cuando la temperatura es estable, la cantidad de calor producida es equivalente a la cantidad de calor que se pierde. Entonces, si el niño va a entrar a un ambiente térmico bajo o frío, no ideal para él, entonces va a empezar a producir más calor y va a perder esa energía que la puede utilizar para adaptarse al medio ambiente. Entonces, la capacidad para producir calor y conservar la temperatura normal del cuerpo es importante. La termorregulación hace que tú mantengas un calor para que tus funciones corporales y fisiológicas se mantengan en armonía y se produzca o mantenga la homeostasis de tu cuerpo. Entonces, cualquier alteración del equilibrio pone en actividad algunos mecanismos de termorregulación activa, según los mecanismos y se lleva a gasto de energía. Entonces, por ejemplo, los seres vivos homeotrópicos o homeotérmicos, como somos nosotros, en los adultos la actividad metabólica, la actividad muscular es la que mantiene la temperatura corporal ideal. En el embarazo, la madre tiene una temperatura, como ustedes saben, una temperatura intrauterina, el feto excede más o menos de 0,5, o sea, más o menos si la mamá es 36 grados centígrados, el niño dentro del útero es 36 y medio, ¿no? El recién nacido, ¿cómo regula? A través de su actividad metabólica internamente empieza a metabolizar la grasa parda, que vamos a ver dónde está, y eso obviamente ese recién nacido no va a tener mucha actividad física, o mucha actividad muscular, entonces más va a utilizar sus reservas de grasa corporal, ¿no? Bien, entonces, como estábamos conversando, ¿no? El sistema termorregulador no se utiliza en la etapa de intrauterina, el niño no sabe todavía utilizar su sistema termorregulador, ¿por qué? Porque el útero es la que le va a dar la estabilidad térmica, y que el útero es el que va a mantener la temperatura gracias a la temperatura materna, en el cual no se requiere un sistema de termorregulador, en el cual dentro de la cavioterina es como una incubadora, más o menos es 0,5 más alta que la temperatura normal, ¿no? Como ven ahí, y que el calor, dice, es un metabolismo basal que es disipado por la circulación placentaria, o sea, sí, es como una incubadora, ¿no? Natural, que regula automáticamente que la temperatura se mantenga ideal, parece, ¿no? Muy bien, como dice ahí, durante el embarazo, un bebé produce aproximadamente el doble de calor, porque obviamente ese niño está, no termorregula, no simplemente produce calor, porque está en tal trabajo metabólico, en tal crecimiento celular, que hay liberación de energía, entonces esa energía es balanceada, disipada a través de todo el sistema de líquidos, membranas y vasos sanguíneos que produce o que envuelven a ese niño, ¿no? Muy bien, dice, la mayor parte de este calor se disipa mediante la sangre que fluye dentro de la circulación entre la madre y la placenta, la probabilidad de la placenta. Muy bien. Nuevamente, es pensar, ¿no?, que el vientre materno es lo mejor, ¿no?, que una cantidad pequeña de calor se elimina a través de la piel del feto o líquido amniótico, medio comprasado, o la pareuterina, ¿no?, que la primera experiencia de frío del ser humano es el nacimiento, como ustedes saben, pasar de un ambiente ideal para él salir y encontrar de repente una zona muy helada, una zona donde hay corrientes de aire, una zona donde va a tener contacto con cosas frías, entonces ahí vamos a hablar después de los mecanismos cómo pierde calor recién nacido. Muy bien. Entonces, inmediatamente después de nacimiento recién nacido, experimenta cierto grado de inestabilidad térmica, porque hay un cambio y se va recién, él va a probar su sistema de termoregulación. Entonces, pasa de un ambiente cálido, estable, del útero materno a un ambiente más frío que las alepartos. Entonces, tener en las alepartos la puerta abierta, tener en las alepartos un ventilador, tener en las alepartos un aire acondicionado frío, tener en las alepartos sábanas o colchas o mantas no muy calentadas o la incubadora fría, eso lleva a que ese niño no pueda adaptarse. Entonces, se ha demostrado que cualquier caída importante en la temperatura, incrementa el riesgo de mortalidad. Miren, es importante, entonces, la termoregulación. Inmediatamente después del parto, ¿qué es lo que pasa? La capacidad de perder calor recién nacido es alta, cuatro veces más la del adulto. ¿Por qué? Porque está envuelto en líquido. Ese líquido ayuda a la evaporación. La superficie corporal de recién nacido es mucho más, que vamos a ver después. Entonces, el recién nacido perderá calor en un ambiente más frío que su cuerpo por pérdidas radiantes o convectivas, como hemos conversado, o sea, las cuatro formas de pérdida de calor que va a tener este niño o la cual se va a exponer. Además, por la evaporación y la conducción, ahí están las cuatro cosas, ¿no? Radiación, convección, evaporación y control. Son las cuatro formas de pérdida de calor que tenemos que nosotros prevenir para que este niño no aumente su mortalidad. Pero si dejamos que el niño nace, que no hacemos nada, miren lo que pasa. En un recién nacido a término, disminuye uno a dos grados cada treinta minutos. Imagínense cuánto se va a enfriar ese niño si no actuamos rápidamente. Entonces, el recién nacido, el regulador de su temperatura corporal es menos eficiente que el adulto con miedo manifestado. Pierde calor más rápidamente. Entonces, habría que protegerlo. Por eso es importante el contacto piel a piel. Por eso es que cuando el niño nace y tú ves que reciben al niño y ves que está vigoroso. ¿Qué quiere decir vigoroso? Buen turno muscular, llanto fuerte, muecas para respirar. Entonces, el niño está bien. ¿Qué es lo que hago? Lo pongo piel con piel. ¿No? Vientre materno o ombligo la mamá con el niño. Pechito con pechito, como dicen. Boca abajo. Y ahí lo voy secando. Ahí lo voy tranquilizando. Le pongo algo en la cabecita para que no se fluye rápidamente y lo voy secando. Solo secando, sin sacar esa capa blanca. Porque esa capa blanca es importantísima para mejorar y madurar la piel y proteger a ese niño. Entonces, ahí debe estar el niño. Ahí debo trabajar. Ahí debo hacer toda mi atención inmediata y resenación. Ahí debo clampar el cordón. Ahí debo limpiarlo. Ahí debo vestirlo. Y debe salir succionando del pecho de la mamá. Hay videos que ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar de que ponen al niño en el vientre materno, encima de la del ombligo mamá y el niño empieza, a los 10 minutos, ya el niño empieza a querer subir. Empieza a buscar el seno materno. Y le encuentra y empieza la succión ahí. Miren, eso es lo que teníamos que lograr. Entonces, es importante hacer eso, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, este es el balance, miren. Entonces, aquí hay un balance térmico entre las pérdidas de calor y la producción de calor, ¿sí? Entonces, cuando yo produzco calor, ¿qué voy a hacer? Voy a consumir oxígeno. Y el niño está en adaptación. Recuerde que el oxígeno es bajo en un niño cuando está en el vientre materno. Y cuando sale, la saturación de oxígeno no puede ser tan alta porque está en adaptación. Entonces, lo poco que tiene va a consumirlo. También tiene que ver, obviamente, su edad del niño, la edad gestacional y la edad cronológica y la termogénesis química o muscular o a través de la grasa par. Entonces, eso con la pérdida de calor. ¿Cómo pérdida de calor? Como hemos conversado, entre los cuatro mecanismos, radiación, convección, conducción, evaporación. Y igualmente, ese balance va a ser corroborado, va a ser dirigido a través de los órganos del sistema nervioso central, como es el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo es el que va a controlar. Va a producir calor, va a producir calor para mantener la temperatura corporal ideal, pero si ya pasa esos mecanismos, va a haber problemas. Ahí tenemos que evitar. Entonces, la producción de calor, ¿cómo se da? Entre dos formas. La termogénesis no termorreguladora y la termogénesis reguladora. La termogénesis reguladora es el resultado del metabolismo basal. Es el de la producción, del consumo de la grasa parda. Como vemos ahí. Es la termogénesis ya reguladora en la parte inferior. En el cuarto ya se va a ver una termogénesis química a través del mecanismo de grasa parda. Son dos formas de termorregular de este recién nacido, de mantener la producción de calor. Entonces, vean, ahí mira la superficie corporal. Entonces, ¿quién más va a perder calor? Más rápido. Un niño de un kilo, porque si ustedes hacen la, aplican la fórmula para ter superficie corporal, van a encontrar que el niño recién nacido de un kilo, por ejemplo, un prematuro, tiene una superficie corporal de mil centímetros cuadrados por kilogramo de peso. En comparación con el niño a término, de tres kilos, que son seiscientos sesenta, en comparación del auto, que son doscientos cincuenta y cuatro. Entonces, ¿quién tiene más superficie corporal? Mientras más pequeño, mientras menos pesa es, menos peso tiene el recién nacido, más superficie corporal tiene y más pérdida de calor puede tener eso. Muy bien. Entonces, ¿dónde está la fuente de termorregulación? ¿No? Como ya hemos manifestado acá, la termogénesis termorreguladora a través de la grasa parda. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, dice acá que la grasa parda, más o menos, es el cinco por ciento del peso corporal. Es un, es la grasa, esa grasa parda es altamente vascularizada, claro, y es inervada por el sistema nervioso simpático, obviamente autónomo. ¿Por qué? Porque a través de unos liberadores de unos, este, neurotransmisores se van a activar y van a empezar a producir calor, ¿no? Obviamente, aparece a partir de veintiséis, treinta semanas. ¿Dónde está localizado? En el cuello, mediastino, región axilar, región subclavicular, interescapular y a través de los riñones, ¿no? Produce más o menos, miren, 2.5 calorías por gramo por minuto. Ahí están las figuras, ¿no? ¿Dónde están? En el cuello, la espalda, la axila y la parte de su parrente, la atreve alrededor de los riñones. Entonces, ahí está la grasa parda. Muy bien. Muy bien. Pero miren lo que pasa si este niño no se logra adaptar, va a llevar a una hipoxia. ¿Por qué? Por este mecanismo, miren. No calentamos al niño, no recibimos en un ambiente térmico neutro, ¿qué va a pasar? Va a haber estrés por frío y eso, ¿qué va a hacer? Va a alterar el ritmo metabólico, va a aumentar el ritmo metabólico y eso va a llevar a que se consuma oxígeno y como ese niño no tiene la cantidad de oxígeno necesaria todavía, porque está en su proceso de adaptación, va a llevar a una hipoxia. ¿Qué más va a pasar? Al haber estrés por frío, va a haber vasoconstricción periférica y eso va a llevar a que el aporte de oxígeno a través de la sangre sea poco y llega otra vez a la hipoxia. Pero también puede haber una vasoconstricción pulmonar, claro, en respuesta, porque está el niño tratando de redirigir su flujo sanguíneo, entonces va a quitar la cantidad de sangre al pulmón y no va a haber un intercambio gaseoso adecuado y eso va a llevar a la hipoxia. Entonces es aumento de mortalidad si no termorregulo adecuadamente, si no lo ayudo a termorregular. Bueno, ¿hasta aquí me van entendiendo? Sí, doctor. Bien. ¿Tenían esta clase? Creo que la tienen, pero en la parte del aula virtual, ¿no? Bueno, pero igual se la voy a entregar para que ustedes puedan ampliar un poco sus conocimientos. Bueno, entonces miren la fisiología y la respuesta térmica. Importante. Intervienen varias estructuras, como había manifestado, intervienen los músculos a través del tremor, a través de movimientos, intervienen las arterias de la periferia, vasoconstricción de los vasos sanguíneos o vaso hidratación de acuerdo a decir mucho calor o mucho frío. ¿Qué otras? Intervienen las granulas sudoríparas también para la transpiración, para mantener, para si el niño siente muy caliente, empieza a perder agua, a evaporar agua para transpirar y eso hace perder calor. Las granulas subarrenales también intervienen y claro, produciendo la adrenalina, la adrenalina que hace, aumenta el metabolismo y también tiene que ver con la producción de calor. También que en otras intervienen las hormonas, tiroidías, como vemos ahí, intervienen, pero son comandadas todo por el hipotálamo. Entonces, ¿cómo va eso? Tenemos la temperatura y la piel. Temperatura y la piel, tiene unos termos, vamos a encontrar unos termos receptores en la piel, que eso van a llegar directamente hacia la cordial cerebral y hacia el hipotálamo para dos cosas, ¿no? A través de la respuesta de la corteza cerebral, ¿qué va a activar? La respuesta voluntaria, ¿cómo cuál? Como vemos acá, ¿no? empezar a temblar, ¿no? Los músculos empiezan a moverse entonces para producir calor, ¿sí? Pero también el hipotálamo tiene sus respuestas involuntarias, como vemos acá. El hipotálamo puede regular a través de respuestas involuntarias, claro, como también un tremor que no podemos controlar o también a través de respuestas químicas, a través de la liberación de algunas hormonas, algunos receptores, algunos estimulantes para estimular a esta hormona llamada hormona de la tiroides y los nervios simpáticos para la liberación de sustancias que vayan comandando y vayan produciendo calor o vayan ahorrando o eliminando. Todo recuerdo cómo el niño esté o cómo capte los receptores y la temperatura. Muy bien. Entonces, ¿cómo se adapta a ese niño? Obviamente, el niño tiene frío, la persona tiene frío, adquiere una posición. ¿Qué posición? La posición, la postura de flexión. ¿Para qué adquiere esa postura? Para disminuir la superficie corporal y disminuir la pérdida de calor. Bien, ¿qué más hace? Reduce el flujo sanguíneo de la piel por vasoconstricción periférica y disminuir la pérdida de calor por conducción y convección porque obviamente al quitar el agua o líquido de la piel, la piel, evita la pérdida de calor a través de la piel. ¿Por qué? Porque la piel de recién nacido es una piel inmadura. Entonces, el estrato córneo que forma parte de la piel en un recién nacido a término no está maduro, madura a la semana todavía. Entonces, aparece, nace el niño con 20 capas hasta llegar a las 40 o 60 capas demora una semana. Entonces, eso es como una, como algo, como una puerta abierta para que se pierda el calor. ¿Qué más aparece? También, como hemos conversado, aparece un incremento de la actividad simpática con liberación de qué? De noradrenalina o renalina. Eso que estimula el metabolismo o la lipólisis de la grasa parda para empezar a producir el calor que hemos manifestado. La mayor parte de sus grasos libres son reestrificados u oxidados en ambas relaciones producen calor. Incrementa también la ventila y se empieza a respirar más rápido. ¿Para qué? Para poder meter más oxígeno que es el combustible, que es la gasolina para activar todos esos mecanismos. Para la glicólisis y la lipólisis. Muy bien. ¿Cómo el niño pierde calor? Para recordar, miren, tenemos cuatro formas de haber manifestado, ¿no? La conducción, o sea, echarlo en una zona fría donde se fría, la evaporación, dejarlo que a través del agua que tiene encima de su piel, al nacer, nace envuelto en líquidos amnióticos, el inflamético tiene gran cantidad de agua y ese agua hace que se evapore y esa evaporación hace que pierde calor. A través de la convección también, en el medio ambiente está frío y el niño pierde calor. A través de la radiación, la ventana abierta, también hay problemas ahí. Entonces, vemos acá que la evaporación a través de la piel del pulmón más o menos está perdiendo 0,5 grados centígrados por minuto a través de la piel o 0,3 a través de la superficie corporal. Entonces, la conducción, dice, como hemos conversado, hace los sólidos que están en contacto, la radiación hace los sólidos que no están en contacto, pero están fríos o la convección por diferentes temperaturas o de corrientes de aire. Bien. Y aquí, pues, tenemos un resumen de los modos de cómo pierde calor, ¿no? ¿Cómo sería la pérdida de calor por conducción? Dice, pérdida con ese calor corporal de una superficie fría a una superficie caliente y contacto directo. Esa es la conducción. Entonces, ¿cuál es el proceso físico? Contacto con objetos no precalentados, como balanzas. O sea, si al niño ya lo voy a sacar para pesar, la balanza tiene que estar calientita. Colchones, placas radiográficas, estos copios. Miren cómo pierde ese niño que va a través de este modo. ¿Cómo prevengo esa pérdida? Obviamente, calentar esos objetos, como bien claro dice, precalentar esos objetos, ¿no? La convección, pérdida o ganancia de calor hacia una corriente de aire o agua que envuelve a ese recién nacido. Hay niños que nacen en agua, ¿no? Parto en agua, parto húmedo, que le llaman. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar esa corriente de aire, calentar, ¿no? Calentar el oxígeno. Si le voy a aplicar el oxígeno, oxígeno caliente. Si le usan aerosoles, aerosoles tibios, ¿no? Si lo voy a limpiar, lavarlo con agua tibia, controlada. Evaporación, la pérdida de calor corporal asociada con exposición del aire y otras respiratorias en concentración de humedad menor, ¿no? Eso a veces que se evapore esa agua que está de más en el cuerpo, tanto en la piel como en la vía aérea. Irradiación, pérdida de calor corporal hacia objetos fríos que no se han encontrado. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo claro. Igual le voy a entre dejar las diapos para que la revisen con paciencia, pero es bueno que se les explique. Este término es importante, lo vamos a manejar todo el tiempo al atender, al estar o a brindar la atención inmediata del recién nacido. El ambiente térmico neutro. Entonces, como vemos aquí, rango de temperatura ambiental en el cual el gasto metabólico, escuchen, el gasto metabólico se mantiene en el mínimo de tal manera de que ese niño esa energía la utiliza para mejorar todo su sistema de depresión mejorar y mejorando su respiración y mejorando su circulación y mejorando su sistema nervioso. Entonces, como dice ahí, un ambiente de término, rango de temperatura ambiental en el cual el gasto metabólico se mantiene en el mínimo y la regulación de la temperatura se efectúa por mecanismos físicos no evaporativos manteniendo la temperatura corporal profunda en rango normal. ¿Recuerdan? La temperatura profunda la mantiene hipotálamo. Entonces, recordar eso. Ambiente térmico neutro. Entonces, rango de temperatura ambiental en el cual el consumo de oxígeno es mínimo. Aquí están detallados. ¿Por qué es importante? Porque da menor mortalidad. Y se va adecuando de acuerdo al peso el niño y coayuda a la evolución de cualquier densidad sido enfermo. Niño enfermo a la incubadora para que el niño no gaste energía en calentarse y solamente utilice energía para mejorar, para sanarse. Y aquí están las temperaturas. Bien. Nuevamente, en la media térmico neutro la estabilidad térmica es esencial para toda residencia a término o prematuro o retraso de crecimiento de tercerino o pequeño o enfermo. Entonces, es importante mantener un ambiente térmico neutro. El estrés polifrío o calor porque obviamente si nace niño en un ambiente que también hace mucho calor también tiene riesgo de elevado de mortalidad. Entonces, dice ahí el estrés por frío o calor puede limitar aún más la capacidad metabólica para la termoregulación y alterar su crecimiento y supervivencia. Para obtener la termoestabilidad óptima recién nació debe mantener de entre la zona térmica neutra o ven ahí esa zona térmica neutra es más o menos esa zona ese ambiente esa cantidad de temperatura neutra que conlleva minimizar el gasto energético y consumo de energía para un buen crecimiento. Aquí hay unos valores ¿no? Vemos hay unos valores de acuerdo por ejemplo un niño de 100 gramos de 1000 gramos o de un kilo el primer día la temperatura por medio debe ser 35 al quinto día 34 de la incubadora por eso dice temperatura promedio para el rango de térmico neutro en recién nacidos desnudos vean ahí cómo va cambiando cómo va regulando dentro de la incubadora cómo va regulando la temperatura y otra forma por ejemplo cada temperatura de incubadora en los primeros cuatro días para asegurar un ambiente térmico neutro y niños desnudos vean cómo va la temperatura de acuerdo a las horas y de acuerdo a los pesos de la incubadora otro cuadrito es importante temperatura neutra según el peso y la edad cronológica otra bibliografía ven ahí cómo va cómo esto está escrito y la tenemos ahí en los centros maternos en el cual día a día tenemos que ir modificando el rango para ir probando y ir bajando la temperatura de la incubadora para que el niño empiece a termorregular porque no puedo tenerlo muy caliente porque si está muy caliente también pierde calor se deshidrata y aumenta la mortalidad vean ustedes cómo está todo tabulado entonces protección térmica dice es el conjunto de medidas tomadas en el nacimiento y durante los primeros días de vida para asegurar que recién nacido no haga hipotermia y mantenga una temperatura en treinta y seis cinco y treinta y siete cinco y obviamente de acuerdo a su peso y su idea gestacional el recién nacido necesita un medio más cálido que el adulto correcto un recién nacido expuesto a temperatura de veintiséis grados centígrados miren si el niño está en un ambiente en el ambiente normal a veintitrés grados centígrados pierde calor ¿no? y se va y puede morirse la humedad aparte del calor la humedad es importante ¿por qué? porque vemos ahí dice es muy importante aminorar las pérdidas insensibles por evaporación o sea mantener un equilibrio de humedad entre el medio ambiente y el medio interno del niño teniendo como una barrera permeable o semipermeable a la piel la piel en medio y al costado mantener la temperatura y el calor en este caso la temperatura ¿no? pero dice y dice acá ¿no? insensibles por evaporación ya que las características anatómicas recién nacidas lo predispone por el calor obviamente su piel es fina como bien manifestado la piel madura a partir de la semana y si es prematura a las dos semanas basta el estrés de cuerpo como bien hemos conversado su superficie corporal de cuerpo es más grande tiene más superficie corporal en relación al adulto ¿no? entonces recordar eso y ahí está la temperatura que deben manejar un niño por ejemplo de veinticuatro veintisiete semanas un prematuro extremo llego a mantener un ambiente una temperatura en la incubadora más o menos noventa cien por ciento o sea mantener un globo de agua ¿cuántos días? de dos días después poco a poco voy a ir bajando vean ahí cómo vamos variando la humedad de la incubadora una cosa es la temperatura que hemos visto ahora estaremos en la humedad ¿ven? el niño a término dice treinta y cinco treinta y seis semanas más o menos el cincuenta por ciento en un término uno o dos días solamente treinta por ciento entonces prevención en el nacimiento ¿qué hay que hacer? al nacer el secado inmediato con toallas calientes y vestir rápidamente para prevenir la pérdida de calor por operación atención en una área cálida ¿no? mantener el tórax o sea pegado en el tórax o abdomen de la madre contacto piel a piel o usted ha manifestado que tiene muchos y muchos y muchos beneficios tanto para la mamá como para el niño cubrir el silencio con una segunda toalla precalentada ya lo sé que todo saco esa toalla que está húmeda pongo otra toalla precalentada le pongo un gorrito para evitar la pérdida de calor ¿no? mantener al niño cubierto junto con su mamá e iniciar la clase materna lo más antes posible dentro de la hora de nacimiento muy bien ¿hasta aquí dejo estas diapos para que lo revisen? ya se me acabó el aire ¿no? este les dejo esas diapos para que lo revisen con paciencia la exposición está bien este no sé si las podrían poner por favor sus diapos nuevamente podrían poner sus diapos por favor ¿se logra visualizar? sí sigue avanzando entonces miren cómo es importante la termoregulación también entonces ya hemos recordado los mecanismos hemos recordado cómo prevenirlo hemos hablado algo sobre la fisiología y por qué es importante mantener esa temperatura ¿no? además que ustedes ahí vemos los factores de riesgo son importantísimos la próxima semana creo que nos toca hablar sobre reanimación neonatal también revisen las días últimas también le he enviado a su compañero Romero algunas papers para que vayan revisando no se olviden que les he dejado esos papers para que cada uno haga sus diapos y podemos conversar la próxima semana aparte de los otros papers que también les he dado a su compañero para que vamos a revisar la otra semana para reponer o recobrar el tiempo que no estamos haciendo por esto por esto que tengo de COVID que no me quería dejar todavía bueno la que sigue ahí están las preguntas obviamente ¿no? la edad gestacional es importante porque como digo niño término ni chic para atender niño término niño post término 42 semanas saco y me pongo otro chic para atender ese niño niño prematuro saco y pongo el chic de cómo atender eso vamos a verlo en luego ¿no? en las otras clases ¿no? entonces este igualmente no solo mi chic no es chic de todo el personal que me va a compartir todo el equipo de la atención que debe ser como mínimo tres personas ¿no? una persona que te va a alcanzar el principal que se pone la cabecera de la encubadora a tu mano derecha pones a que te tome sino vitales y a tu mano izquierda al que te va a ir a que te va a alcanzar los equipos o va a realizar algún procedimiento junto contigo entonces esas tres personas deben ser parte del equipo y deben estar capacitadas tanto para atender en diferentes situaciones niños que vienen niños que vienen con sufrimiento fetal con líquido hemérico meconeal también es una forma de atender ¿no? niño que viene con prematuro que puede tener una enfermedad merayalina o un distrito respiratorio severo al nacer también niño que viene con las funciones cerebrales también niño que viene con las funciones abdominales también funciones cardíacas ya entonces tú ya tienes claro cómo debes ir y cómo ir coordinando ya con los otros ambientes ¿no? estabilizarlo ya sabes el otro servicio donde tú vas a llevarlo ya está preparado está esperando para poder rápidamente estabilizar a ese niño saber que el líquido hemérico debe ser claro obviamente el líquido hemiótico meconeal no siempre te habla de sufrimiento fetal teniendo en cuenta eso niño post término tiene líquido hemérico meconeal pero no es este un sufrimiento fetal pero tiene hartos riesgos de producir una asfixia una aspiración de líquido meconeal y producir un sufrimiento fetal también ¿no? ¿cuánto es? esperas claro ¿no? yo voy por uno y me dan dos o voy por dos y salen tres entonces obviamente lo ideal es que un equipo de atención inmediata para cada niño si el ginecólogo te avisa mira tengo partos de trillizos o partos múltiples de tres y son prematurnos entonces tengo que llevar tres incubadoras tengo que llevar tres personal un médico para cada niño equipos para cada niño porque obviamente se pueden complicar cada niño mientras que atiendo uno el otro se puede morir y el otro también ¿entienden? entonces hay que estar preparados identificar algún factor de riesgo adicional claro la que sigue ya claro obviamente no recuerde que niño nace yo veo si está vigoroso está vigoroso o tiene buen llanto buen tono muscular tiene ya empieza a respirar entonces lo pongo encima de la mamá lo voy secando y voy evaluando voy viendo cómo está sacando más o menos mi tédate de Apgar ¿no? por ahí creo que hablo antes de Apgar para valorar cómo se va adaptando ese recién nacido ¿no? ¿recuerdan cuáles son los parámetros del test de Apgar? a ver uno cada uno a ver dígame por ahí revísenlo el tono muscular ya ¿otro? el esfuerzo respiratorio muy bien o muecas también le llaman ¿no? ¿otro? claro luego P de pulso claro ese es importantísimo la frecuencia que arregla con el pulso ese que te va a marcar que si vas a reanimar o no o qué equipo vas a utilizar para ayudar a ese recién nacido ¿qué más? son cinco los reflejos el color de la piel el color de la piel el color de la piel es muy digestivo porque el niño recién nacido no va a nacir sonrosado recuerden que la saturación intrauterina es 65% entonces va a nacir cianótico pero si usted ven que tiene buen tono muscular que se mueve activamente que tiene muecas que ya respira entonces está bien entonces pero tiene una frecuencia respiratoria más de 150 o 120 más de 120 está muy bien no me preocupo por la coloración entonces el primer signo en irse es el primer signo en alterarse es de coloración de la piel y el último signo en alterarse o el último signo que yo no debo permitir que se atere es la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca empieza a bajar a 100 entonces ya tengo que activar mi reanimación neonatal básica o avanzada ¿no? si con la atención con la mecanismos o los métodos de reanimación básica yo los saco y sube la frecuencia cardíaca a más de 100 bien pero si no si baja menos de 100 a 60 activo la otra parte que es la reanimación avanzada ya uso hidrotrópicos uso ventilación asistir y etc ¿no? muy bien entonces ahí está la clasificación que también bien visto ¿no? prematuros a término prematuro tardío a término tardío o postérmino ¿no? todo lo que ustedes han calificado decoro de edad gestacional adecuado bajo bajo peso nacer bajo peso gestacional bajo pequeño peso gestacional y etc todas esas combinaciones que hay la que sigue y cuando encuentro un niño que puede tener un distracio inspiratorio lo valoro con qué test valoro el distracio inspiratorio en un recién nacido ¿recuerdan? como han leído el test de Silverman-Anders lo utilizamos nosotros para valorar la dificultad respiratoria en un recién nacido o listo respiratorio le he moderado o severo tiene sus parámetros también ¿lo han revisado? no veo que han comentado en la exposición revísenlo ahí que están justo en su computadora vean este de Simon-Anders tiene sus parámetros y cada parámetro nos ayuda ¿no? hablamos de cómo se va adaptando su sistema respiratorio si tiene tiraje intercostal sistema de desbalance tóraco-dominal si tiene quejido si tiene este aleteo nasal si tiene de repente su tensifoidea entonces esos son parámetros que me van a ayudar me van a decir si el niño se está adaptando o no se está adaptando entonces tengo que tomar decisiones de acuerdo a qué valor que va de cero a dos cada uno y va sumando a máximo a diez ¿no? si encuentro un test de seis de siete para arriba algo severo está pasando no se está adaptando respiratoriamente y eso puede afectar la parte cardiovascular bien seguimos a ver lo que sigue muy bien el clampaje de cordón ¿no? lo ideal es este el niño a término le dejo pues unas treinta segundos unas sesenta segundos para que pase la sangre que obviamente esa sangre se va a perder el ginecólogo corta el cordón saca la placenta y en la placenta queda gran cantidad de sangre y la va a desechar esa sangre es rica en hierro rica en muchas sustancias que le va a dar lindos hay que dejarlo si hay tiempo se deja que pase la sangre y dice que hasta que deje de latir vamos a ver en una bibliografía que también es de unos papers que les he dejado ahí habla sobre cómo explican ese ese tema seguimos a ver que le va a dar me escuchan chicos yo me he quedado callado para tomar un poco de aire de verdad que este COVID bravo aquí bueno haciendo una pausa y aquí en mi casa somos cinco y a los cinco nos han dado nos ha dado el COVID yo caí primero y mis hijos después y mi esposa y mis suegras están hospitalizadas como exigen imagínense chicos yo sino en personal de salud es feo feo este COVID por más que te cuides y no te por angas o por mangas te puedes contagiar entonces cuídense bastante bueno entonces esto del el pinzamiento tardío del cordón excelente está bien lo que ustedes han dicho es importante más en prematuros porque le estamos pasando hemoglobina obviamente también vamos a ver en esos papers que habla cómo es si lo dejo que pase suave o ordeño entonces a mí ustedes van a ver cuando han internado que hay ginecólogos que nace el niño prematuro empiezan a ordeñar hacia el niño no van jalando la sangre hacia el niño y eso que puede producir hemorragia interventricular en ese recién nacido o suficiencia cardíaca entonces este vamos a conversar la otra semana ya sobre ese tema ¿no? seguimos ¿el que sigue? bueno entonces este creo que ya hasta aquí quedamos revisen esos PP que les he dado preparen su exposición de la otra semana si es posible traten la otra semana pienso que tenemos que debemos conversar sobre esos cuatro paper que les he dado a sus compañeros sobre estos temitas que hemos revisado hoy día cojan uno cada uno revíselo hagan sus diapos para conversarlo la otra semana aparte de la exposición que hacen creo que toca caso clínico creo que toca igual lo revisamos chicos aprovechar el tiempo porque ideal es que estemos con el paciente no se puede por esto del COVID y no deben entrar chicos porque es peligrosísimo pero si lo podemos hacer en forma virtual entonces creo que hasta aquí nos vamos a quedar hasta aquí alguna pregunta doctor yo quería preguntar acerca del apego precoz uy ese es excelente eso es para hablar un día completo sí sí el apego es lo mejor que hay chicas porque el niño obviamente recuerden que ese niño ha estado nueve meses en el vientre materno escuchando la voz de la mamá la respiración y la frecuencia cardíaca sintiendo las emociones de la mamá positivas o negativas escuchando al papá entonces eso ha hecho que el niño esté sin estrés y al no haber estrés hay una buena circulación cerebral hay liberación de este neurotransmisores que ayudan a la maduración cerebral entonces el apego es importantísimo porque el niño nace y por eso el primer apego es el contacto piel con piel lo pego con su mamá y ahí debe estar no debe despegarse para nada de su mamá porque eso ayuda a que su cerebro siga desarrollando ese niño porque el niño sale de un ambiente térmico neutro a un ambiente frío esa adaptación se estresa al ponerlo con tu mamá le calma el estrés la siente la huele la escucha a su mamá y se tranquiliza entonces tú lo viste lo cambias y va lactando ahí con su mamá entonces tú sigues ahí el apego entonces también recuerden que el cordón umbilical le está pasando anticuerpos le está pasando nutrientes le está pasando células que lo van a madurar al clamparlo ya no le estás pasando pero ¿quién reemplaza eso? la leche materna pues la mamá sigue protegiendo a su niño a través de leche materna pasando el anticuerpo pasando el calostro que está el calostro es importantísimo el apego el apego es importante ya no recuerden ese apego que vamos a conversar de repente empleamos para la próxima clase bien doctor mi pregunta era si hace el pinzamiento inmediatamente se hace el el program el topo no ¿cómo? ¿cómo? ¿hace el corte? ya el pinzamiento el pinzamiento inmediatamente se le da a la madre o no claro el pinzamiento lo puedes hacer en el vientre materno de acuerdo al niño y a la mamá si la mamá está tranquila ¿no? está sin oxígeno está está despierta es un parto vaginal no es complicado la mamá y el niño tampoco o tú ahí mismo te da el ginecólogo te da el bebito tú lo coges lo pones en el vientre materno ahí lo va secando lo secas con una con una este toalla precalentada lo sacas pones otra toalla y ya ahí lo viste ahí cortas el cordón pero primero es el pinzamiento o durante también se puede no, no, no tú puedes dejarlo ahí tú mientras mientras que tú vas secando el cordón deja de latir y cortas obviamente conversando con el ginecólogo el ginecólogo es súper apurado porque ya programaron cesárea y hay otro par entonces ese es el otro punto ¿no? conversando con el ginecólogo vamos a hacerlo bien hay tiempo ya hay que darle chance a este niño no hay que hacer que pierda sus oportunidades de madurez sus oportunidades de asegurar su calcio su hierro para buen desarrollo neurológico ya entonces vamos despacio se saca el niño se pone el vientre materno no clampas el cordón lo voy secando un minuto bien sigo secando ya un minuto y medio así clampa lo clampas y tú sigues secándolo encima de la mamá clampa el cordón pones tú tu clap y tú sigues ahí en el vientre materno ahí encima de la mamá en el pechito de la mamá ahí lo vistes y ahí de las le pones en el pecho y sale con su mamá mientras el ginecólogo va trabajando en la parte baja la mamá revisando si de repente la placenta no salió o de repente queda un resto de repente hubo rotura o de repente mucho sangrado entonces todo eso hay que ver entonces todo se va conversando se va conciliando con el ginecólogo para no tener problemas porque el ginecólogo está puro sácalo ya que avanza que hay parto que hay cesárea o que tengo que ir a dormir o que tengo que fugarme al hospital o de repente si ya vamos a un parto a la clínica a panza tampoco hay que terminar la hora ya si quieres te acompaño a otro parto fuera pero terminemos nuestra hora de trabajo siempre conversando con ginecólogo ok entonces la filaxis también se puede hacer durante el apego claro por ejemplo si le toca la vitamina K cuánto le toca vamos a ver también con el paper estando con su mamá y echadito con su mamá en su pechito le pone su vitamina K en su pierna un miligramo o medio miligramo de cortar peso por ejemplo le puedes echar de repente la mamá tuvo secreción vaginal o de repente tuvo rotura RPM más de doce horas y ocho horas entonces le explico su profil ocular incluso le acerco la balanza lo peso rápido lo vuelvo a dejar todo se puede hacer ¿y doctor? ¿y acerca de la vacuna de la vesícula? ¿cómo? acerca de la vacuna de la vesícula ¿también se podría poner? claro se debe poner el niño pasa así o puedes esperar hasta dos horas no hay problema lo llevas al niño recuerde que ustedes han hablado de las hay tres tiempos de adaptación recuerden ¿no? ustedes comentaron a ver pon la siguiente ahí está la que sigue parece que le escuché que están hablando de los tiempos de adaptación del niño ¿este? no tampoco bueno hay tres fases de la adaptación de recién nacido una fase en cual niño está estresado está que se mueve está activo esa es la primera fase que dura entre a máximo una hora o máximo dos horas luego viene una fase en cual niño se duerme más o menos dura media hora una hora y viene la siguiente fase en cual otro niño se despierte son las tres fases de adaptación en las primeras horas tú puedes dárselo a la mamá que debe de mamar todo esto mientras eso vas tú la mamá ya salió del parto ya se fueron a su ambiente los dos ahí con su mamá y su hijo ahí echaditos donde mamar y le llegas tú con la vacuna a ponerle su PSG y llegas a ponerle con la hepatitis B no hay problema se puede poner doctor estaba buscando pero no encontré ¿por qué está contraindicado en los bebitos menores de dos kilos? ¿cuál? la BCG ah es que se dice dice que es que la BCG es una es como ¿qué significa BCG? ahí está vacilo de Webering creo que no sí hablando en castellano sí o sea es 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 un vacilo de Koch es dentro del grupo del complejo de la tuberculosis es una forma de vacilo que se pone en el recién nacido para que ese recién nacido crea anticuerpos contra ya el vacilo de Koch contra el complejo de Koch para prevenir las tuberculosis sistémicas como puede ser la neuro cerebral o la miliar entonces a eso ayuda el peso ¿por qué? porque un buen peso me habla de que este niño va a producir buenos anticuerpos entonces va a tener el sistema de defensa para poder primero atacar a ese vacilo que entre comillas es inofensivo y empezar a producir anticuerpos menos de dos kilos no hay ese esa maduración entonces puede que le haga daño o puede que no haga efecto que no produzca anticuerpos eso está descrito muy bien aquí nos quedamos chicos porque ya me me desmayo me va a mentir entonces este la próxima semana conversamos más sobre este tema y sobre sus exposiciones bueno gracias pues por su presencia espero que hemos habíamos avanzado un poquito más en sus conocimientos ahí les he enviado la exposición con su compañero Romero y gracias pues por su tiempo muchas gracias gracias doctor gracias chicos cuídense gracias doctor gracias